Un hombre se sube a un semáforo para romper con un martillo las cámaras de seguridad en Melbourne, Australia. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales, más concretamente a través de la plataforma de Twitter, se está haciendo viral un vídeo donde se puede observar como un ciudadano de Melbourne, en Australia, se ha querido tomar la justicia por su parte por algo que ha debido de sucederle en ese mismo cruce, ya que se ha subido al semáforo y ha remetido con un martillo contra las cámaras de seguridad. Sin duda alguna, todo parece llevar a que a este hombre le han puesto más de una multa en esa calle y ha querido tomarse la justicia por su parte acabando con la cámara, pero yo creo que le va a salir muchísimo más caro porque ahora todo el mundo sabe quién ha destrozado esa cámara. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.